La tarde del domingo 2 de octubre, un hombre entre sollozos pedía auxilio y aseguraba haber sido víctima de un secuestro en Cañar y traído hasta Girón, donde logró huir. A través de varias cámaras de seguridad privadas del sector, se pudo observar a quién sería el autor del ilícito. La policía logró detenerlo y ponerle a órdenes de la autoridad competente. El 17 de enero del presente año, el acusado se acercó a este medio para exponer su versión de lo ocurrido. Dice que el inconveniente surgió semanas atrás por una situación sentimental. Me topo con la sorpresa que mi hija ha sido enamorada de este señor, mi hija teniendo 14 años. A su decir, el 2 de octubre, junto a su hija fueron a Cañar, a buscar al ciudadano. Me acerco enérgicamente, le digo, señor, ¿usted le conoce a la señorita? Primero me dice que no, después me dice para decir la verdad, sí, pero la señorita parece que no tuviera 14 ni 15 años, parece que tuviera ya sus 18 años, señor. Usted también es hombre, entiéndame. Por favor, ayúdeme. Quiero arreglar cualquier daño que haya pasado con la niña o que haya sucedido. Yo le arreglo. Yo soy una persona intachable. Yo no quiero que me haga problema aquí, señor. Para evitar el escándalo en Cañar, habría accedido a viajar hacia Girón, donde se encontraba la mamá de la menor. Dice el señor, lléveme a donde sea, vámonos. Yo quiero hablar con la señora, no quiero que me haga el daño. En Azogue se paró, me brindó cola, me brindó pan. En Cuenca, más acá, que venimos, hubo que comer y donde me dice, ¿sabe qué, señor? Yo sufro de la columna. Y dice, ¿sabe qué, señor? No sea malo. Maneje usted. Asegura que cuando llegan a Girón, mientras va a buscar a la madre de la menor, El señor sale disparado, corriendo. Qué auxilio, que me están secuestrando. ¿Qué hago yo, señor? Corro atrás de él. El señor me gana en carrera. Al acusador ese día, ciudadanos jironenses le quitaron cintas adhesivas que ataban sus manos. Dice que le dice, mija, debajo del asiento, ahí hay una cinta. Y mi niña es la que coge y dice, ¿qué le ha dicho para que le diga que supuestamente está amarrado? Dice haber contratado una camioneta para ir a denunciar el hecho en la policía, pero no lo pudo. Digo, señor, están las llaves de aquí, de este carro, y se trata de mi niña, por favor, ayúdeme. ¿Qué me dijo la policía? Señor, espérenos aquí o deme su número de teléfono. Luego de la detención, en la policía hubieron novedades. Porque usted me dice que viene de cañar con el señor y con su niña, que este señor ha hecho un abuso sexual a su niña. Y este señor le está diciendo, en cambio, que usted la ha traído secuestrando. Entonces, por esta razón, van a ser detenidos las dos personas. Yo le dije, señor policía, le agradezco que eso es lo que quiero que haga. Pero finalmente se dio una sola detención. No sé, ¿qué le dieron? Que dentro el señor dice, no, ahora el señor sabe que es el detenido, se va a usted, y el señor no. Según el dictamen que está disponibilidad de cualquier persona en la página web de la función judicial, en el juicio instalado se recogieron indicios. El policial manifiesta que el detenido tiene antecedentes. Pero ocurrió que el acusador decidió apartarse del proceso penal, en consecuencia la fiscalía se absurdo de acusar, y por ende los jueces lo declararon inocente. Y se cumple la palabra que he hablado con mi niña, que dice, tu papá no va a estar preso más de 15 días. Con esto, aspira que el acusador de aquel día haga pública unas disculpas. Yo voy a tomar acción más adelante, si este señor no cumple la palabra de él, en venir a ratificar de una calumnia, de algo que no lo fui. Sj Few. Sj t sphere. Sj. Sj tья. Sj t M. Sj t j t c s j e s g Sj t Sj uno. Gracias.